Música Abraza tus logros de este año, realiza inventario de tus aprendizajes, reconoce lo valiente que has sido, agradece la presencia de las personas que han tocado tu vida, sonríe con más frecuencia, disfruta de esta hermosa época, cuida más de ti y de los tuyos. Pide la universidad con gratitud y alegría. Acompáñanos a vivir esta Navidad en familia. El Departamento de Gestión Humana les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.